El mundo del espectáculo empezó con todo este 2024 y sin filtro, y gracias a Annette Kuburu. Resulta que la conductora sin pelos en la lengua arremetió contra Andrea Legarreta, quien anda vacacionando en la nieve con toda la familia y ya ni la dejan descansar en paz a la pobre. Bueno, la mujer no se cayó nada y aunque sus declaraciones no son nuevas, esta vez sí fue más dura con lo que dijo en entrevista con la periodista Ana María Alvarado. El pleito de las dos conductoras tiene 16 años cuando Annette entró a trabajar en Hoy y afirma que tanto Andrea como la entonces productora Carmen Armendariz le hicieron la vida imposible. El enojo de la Kuburu revivió porque alguien volvió a compartir una entrevista que Mara Patricia Castañeda le hizo a Andrea hace un año donde habla de las rencillas de ambas y eso bastó para que Annette soltara absolutamente todo. Dijo que la Legarreta mejor se quede callada porque si por algo tiene 25 años sentada en el programa hoy es porque tiene un presunto romance con un ejecutivo de Televisa y que desde entonces y que todo el mundo del espectáculo lo sabe. Ya ven que Alfredo Adame cada que tiene oportunidad saca a relucir ese tema. Annette dijo que Andrea y Carmen Armendariz, productora de Quinta porque así la llamó, se merecen lo peor porque le han hecho la vida de cuadritos a mucha gente. Annette dice que tiene pruebas de lo que está diciendo y que si tiene que demandar porque andan hablando de ella lo va a hacer porque ha ganado muchas demandas. Hasta dijo que cómo se le ocurre a Andrea andar hablando de ella si es la madre de los hijos de su jefe porque cabe recordar que Annette estuvo casada con un alto ejecutivo de Televisa. La Kuburu dijo que se lleva bien con todo mundo y que es una persona de paz. No, si de eso ya nos dimos cuenta. Soy Marisol Camacho con lo último del chismecito del espectáculo y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismecitos.